A sus 92 años el PRI ya solo gobierna 4 estados, con un alto riesgo de perder 2 en 2022, Oaxaca e Hidalgo, y de perder los otros 2, Estado de México y Coahuila, en 2023, cuando cumple 94 años de su fundación, en la antesala de la elección federal de 2024. Hace poco más de dos décadas, más de la mitad del país estaba bajo el control del Partido Revolucionario Institucional, PRI, la institución de mayor poder en la historia del país, que en ese entonces tenía la presidencia y gobernaba 20 entidades. De esas, a la fecha, dos de ellas siguen sin conocer la transición, Estado de México e Hidalgo. Sin duda alguna, según una nota de SinEmbargo.mx, los procesos electorales de los años siguientes serán decisivos para el PRI. Los votos vienen en picada, y desde la dirigencia nacional se habla de una realidad distinta, en la que se asegura que todo marcha bien y recuperará la presidencia en 2024. Pero los números muestran que el futuro no les favorece. Mi nombre es Gabriela Tidal, para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias!